Como parte de los trabajos legislativos de la presente semana, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General de Salud. En el dictamen presentado por el diputado panista Mario Alberto Dávila, se establece que la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria se han convertido en un problema de salud pública. La diputada Raquel Jiménez, a nombre del PAN, señaló que los cambios a la ley pretenden prohibir la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares. Además, sitúa entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud el de orientar a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta. Establece que la Secretaría de Salud estará a cargo de promover programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y actividad física. Deberá asimismo, impulsar en coordinación con las entidades federativas la prevención y el control de sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. En el Pleno de San Lázaro también se aprobó reformar la Ley de Aviación Civil, dictamen apoyado por el PAN, para que no se cobre una tarifa extra en vuelos a discapacitados que viajen con silla de ruedas y demás implementos. Con el objetivo de garantizar un servicio en igualdad de condiciones y fácil acceso, consideramos que los prestadores de servicios aeroportuarios no solo deben circunscribirse a facilitar el acceso a las instalaciones de los aeropuertos, sino también facilitar dicho acceso y traslado de instrumentos en las propias aeronaves de manera gratuita, segura, cómoda, con calidad y funcionalidad acorde a sus necesidades. Otro de los dictámenes aprobado fue el relacionado con el Código Penal Federal para imponer penas de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien practique la pesca ilícita. El dictamen que hoy nos ocupa tiene como pretensión legislativa reformar la fracción segunda bis del artículo 420 del Código Penal Federal a efecto de incluir las especies marinas denominadas camarón, erizo del mar, almeja generosa y pepino del mar, y castigar con mayor rigor a quien sin contar con la autorización correspondiente y exceda las cantidades previstas en la norma de manera dolosa, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comerse dichas especies. Con esta inclusión se busca la protección de las cuatro especies marinas referidas y evitar que la furtividad dañe las medidas de ordenación y conservación de la pesca, así como el agotamiento de los recursos. Asimismo la Cámara de Diputados con el respaldo de Acción Nacional aprobó reformas a la Ley del Trabajo para prohibir que los patrones durante el proceso de contratación obliguen a sus empleados a firmar documentos en blanco. Durante la discusión de la propuesta se mencionó que esta práctica crece diariamente en perjuicio de los trabajadores para que no puedan exigir sus derechos laborales. Gracias por ver el video.